¡Oh! ¡Hace calor! ¡Jajaja! ¡Está pegando fuerte el cargallo! ¡Caballero, el helado! ¡Caballero, el helado! ¿Dónde tú tienes? ¡No has mentido! ¡Pero tiene barquillo! ¡Y ha sido un reflejo visuo! Quiero paletas de helado, no quiero barquillo O sea, una ilusión óptica ¡Ay mira, pregúntale si ven de chamales! Pozolitos, puede ser también ¡Ah, no! ¡Marquesinos! ¡Ay chuta, me equivoqué! ¡Verdad! Pero allá donde vi esos dos cultos pensaba que eran paletas de helado ¡Hola! ¡Una que otra nube! ¡Nos engañó la Catrina, la Santa Marta jugando con nuestros clientes! ¡La Catrina nos engañó! ¡Buena la talla! ¡Buena la talla! ¡Buena la talla! ¡Engañadísimos! ¡Siendo engañados por la muerte! ¡Jugó con nuestras mentes! ¡Jugó con nuestras mentes, Catrina! ¡Impresionante! ¡Pero impresionante! ¡El poder maya! ¡Y ahora a dónde vamos! ¡A la avenida Viento Juárez! ¡A la avenida Viento Juárez! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y las mujeres! ¡Que no sean tour! ¡No! ¡Hay ferry para cruzar! ¡Así que la hay que cruzar solos! ¡Ya! ¡Si allá! ¡Si es que podemos! ¡Y se va a rentar una bicicleta! ¡Para recorrer tranquilo! ¡Me tiramos en la playita! ¡Cabamos solos! ¡Vamos a otro lado en la bicicleta! ¡Vamos! ¡Ya ha sido venido! ¡Si! ¡Está costado! Estoy llegando con chalas No traje otras chalas que estas Así que aguantarse O sea... Ya, me estoy grabando las chalas El momento... Random del video La chala Compramos las chalas Compramos las chalas Unas hawaianas Los dos andamos muriendo Por no tener que comprar chalas 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 No muriendo pero... ¡Que pobre! ¡Que pobre! ¡Que pobre! ¡La pobreza! ¡La pobreza! ¡Así está la inflación en el mundo! Hulku 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 No porque tú la tengas No porque tú la tengas Y esta la tenga ya también ¿Quién? ¡Ay no te confundas! ¡Ay no te confundas! ¡Ay no te confundas! ¡Ya no! ¡Quería verlos! ¡No los pude ver! ¿Tienes pizza? ¿Tienes pizza? ¡Ya! ¡Chamales! ¡Cambio! 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 ¡Chang! 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 Y el money es ¡Chang! ¡18,50! Oye, si sé Ya me voy a decir como entonces 18.50 Puta la weá Cata Cata Puta weón Estoy clarita weón ¿Cuánto aprendiste en tu viaje? 18.50 18.50 18.50 Money Exchange Ya no Puta la weá Pozol Pozol Abrele wey Acá es Dios Sol Dios Sol El reina Pozol Niño Pozol No coma nuestra tierra Reina solo 3 meses Siempre está presente Allá Carritas 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 Pollo asado Es el carbón Estilo Sinaloa Yo pensé que esto era como No sé Una barraca fierro Una burka llana Una barraca digo yo La cerradera de pollo Era algo parecido Ojalá tenía Por ahí Ojalá tenía Acá el centro judío La casa ilumina La casa ilumina Ay que miedo ya Mira Exceder Comercio 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 18.50 Estamos en qué avenida? Ahora estamos en Juárez Benito Acuérdate de Bad Bunnyway Ya Ya Esto es Benito Juárez Tuvimos que cruzar La El ayuntamiento Derecho 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 Benito Juárez Derecha Y ahora ya no me acuerdo Donde están los buses Playa Express Ya Hasta acá llegamos 5 minutos 6 minutos De grabación 7 minutos Ya Chao